Buenas a todos, hoy ando un poco enojado porque me bloquearon el vídeo anterior y bueno sin más que decir. Pasemos con la introducción. Uno de mis temas de vídeos favoritos son le de las criaturas de la isla calavera. Si bien los vídeos más populares son los de la mega fauna de King Kong 2005 y con Skullsland. Hoy hablaré de la isla original que salió en la película del 33. Antes de empezar con el vídeo diré unas cosas. Tomaré solo en cuenta la película original y la del hijo de Kong una secuela bastante olvidada. Y también hablaré de las criaturas desechadas y uno que otro dato de su creación y de los conocimientos de esos animales en esas épocas. Y sin más que decir comencemos. El devorador de carne es creo el dinosaurio carnívoro más conocido del film que protagonizó una de las escenas más icónicas de la película. Participación. Luego de que Kong tirará toda la tripulación del árbol. El devorador de carne se intentaría comer a Han. Kong llegaría al rescate y le terminarían rompiendo la mandíbula. T-Rex está inspirado en la representación artística de Charles R. Knick de un tiranosaurio. Aún así existe cierta confusión en cuanto que criatura realmente es este dinosaurio. Este posee tres dedos por mano, a diferencia del tiranosaurus que solo tenía dos. Ya que en esas épocas ya se sabía que tenía el T-Rex solo dos dedos. En esto se discutió más en la década de 1990. En el documental soy King Kong. Las hazañas de Merian C. Cooper, incluidas en el DVD de dos discos de King Kong, Cooper se refiere a este dinosaurio como un ayosaurus, y no un T-Rex. Pero en el mundo perdido 1925 sale un T-Rex con tres dedos. Por lo tanto, este dinosaurio parece ser un T-Rex. Diseñado para la película cancelada de Willy Sobrien. Creación, 1931. En el guión a este solo se le refiere como el Demi Atheater. Brontosaurus es un reptil herbívoro gigante que en la película es bastante hostil. Y muy territorial y atacará todo lo que vea a su camino. Algo muy diferente al Brontosaurus real. Historia en el film. En la película de 1933, un Brontosaurio emerge de un río y ataca a los hombres de Denham en su balsa y la vuelca, y comienza a morder y matar años pobres desafortunos que no lograron escapar. Luego llega a tierra y los persigue. Uno de los hombres trepa a un árbol pero el Brontosaurio lo arrebata y lo muerde y lo termina matando. En el hijo de Kong aparece un reptil marino muy parecido al Brontosaurio y mata a uno de los personajes de la cinta. Y cuadro empezó la destrucción de la Skullesland. El reptil marino se puede ver. Como curiosidad es el Brontosaurio de la película anterior solo con algunos cambios para parecer más acuático. Y también es la única criatura que no murió en la destrucción de la isla. El Stegosaurus de la Skullesland es una criatura pacífica. Esta se vuelve muy agresiva si es atacado. Historia en la película. Denham junto a sus hombres se encuentran con la criatura a esta le lanzan una bomba de humo. La criatura empieza a atacarlos pero es debilitada por las bombas de humo. El equipo solo tuvo que dispararle varias veces para derribarlo y también esquivar sus ataques. Este terminaría muriendo después de un tiro en la cabeza. El Stegosaurus se muestra como una criatura bastante hostil en la película. Este fue eliminado del producto final y la escena está perdida. En la cual los marineros son acorralados por el Stegosaurus. Uno termina siendo asesinado. Y llegan al tronco roto donde el Stegosaurus los acorrala y no solo eso también Kong. La escena fue reconstruida por Peter Jackson y está en el Blu-ray de la película. Sin embargo la criatura se usó en el Hijo de Kong donde ahorrala a nuestros protagonistas a un pequeño lugar. Y después de un rato se marcha. El Tarogáctilo es un depredador volador no dinosaurio de la Isla Calavera. Historia en la película. Un Tarogáctilo intenta secuestrar a Anne pero Kong la salva. Kong empieza a pelear con y lo mata. Y después procede a morderlo y a comérselo. ¡Gracias!